Buenas noches mi gente, gracias por regresar a otro video de Tony Montana aquí con los amigos, aquí mis pequeños amigos, saludenos por favor y por favor saluden también a los amigos suyos, los de cuatro patas quería hablar acerca, y no sé que título le voy a poner a esto pero tengo esto que quería hablar, y un poquito más acerca de las expectativas que uno debe de tener o que uno puede tener sobre un cachorro a lo que va a ser como adulto hay personas que venden perros que dicen, que juran que ellos ya tienen ese ojo un ojo específico, un ojo especial para ver a un cachorro y decir este va a ser un gran campeón, o este va a ser un campeón o este va a ser un super ganador, y en realidad, la realidad es que eso no es posible les voy a explicar por mi propia experiencia, hablando con la camada que tuve esta vez mi primera camada, bueno yo desde el principio llevaba un tablero de puntaje lo que hacían bien, lo que hacían mal, para ver si lo que yo llevaba como crítica mis pensamientos, al final cuando estén adultos, si resulta correcto y les voy a enseñar que no tuve que esperar hasta que estos perros fueran adultos para ver que en realidad, por ejemplo, hay perros que yo pensé que iban a ser el número uno lo mejor de lo mejor, en realidad poco a poco vieron que no era así simplemente porque vi otras cosas sobre, por ejemplo, mi Mary Jane esta perra, desde el principio la veía con una actitud increíble y que calla y que calla, pero ya cuando va creciendo y van jugando, esta es mi Mary Jane es la más chiquita de todas, pero tiene una actitud que no se deja para nada no se deja de sus hermanos, no se deja de nadie pero por lo menos en términos de mandíbula, de fuerza por lo menos por lo que yo he visto en términos de comer, acuérdense que yo les estoy dando pollo crudo, con hueso y ella es siempre la que termina de último, ella es la que le doy primero y es la última que termina eso me me indica que la boca de ella no es tan fuerte la boca de ella no es tan no es tan buena y obviamente para esta raza uno de los atributos es que debe tener, una de las cosas que debe tener es una buena boca así que ella no tiene buena boca entonces eso es una hablando ya educativamente no es algo que le diera la herramienta apropiada para hacer, ejercer un trabajo de que necesite su boca por ejemplo si fuera si podíamos hacer un caza jabalíes si me podía ir para un estado ahí no, no, no no fuera la perra que yo creo que llevaría porque no creo que estuviera pero bueno esto es ahora la perra solo tiene ya solo tiene cuatro meses ya creo que cuatro meses ahora tengo que ver bien pero repito la actitud de esta perra muy buena o sea en términos de American People Terrier es muy buena muy ella la actitud es que ella es la jefa y y se va contra ella no se puede llevar con con el perro que tienen en la jaula porque se dan hasta el final que se agarraron bien feo entonces yo a él no lo no lo mezclo con ella ni con este ya los he dicho no este es mi perro Caritas ella ya conoce su nombre y bueno allá también tenemos un adulto y aquí jugando y pero bueno vamos a ver que se puede ver que si es positivo sobre un cachorro en un cachorro tú puedes ver si el cachorro por lo menos con sus hermanos actúa dominante o actúa sumiso y cuando juegan de este tipo de juegos uno puede observar y analizar qué tipo qué tipo de juego hace juega como para que no lo toquen o es el el dominante en ese juego por ejemplo en esto aquí este fuera la dominante porque es la que o el que este es el macho mi Ramsey que es el perro más grande de todos yo pensé que él iba a ser el más grande pero terminó Ramsey siendo mucho más grande que él más grande tiene unas patas bien largas Ramsey véngase para acá ok ok ya 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 juegan aquí no 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 pero bueno todo esto yo lo observo me gusta verlo porque es una interacción entre ellos que es un poquito de como una sombra no un reflejo una sombra de lo que pueden llegar a ser como perros pero no no se puede en realidad el formato que yo tengo en mi casa es muy diferente al 90% de la gente que tiene cachorros que cría estos perros que mantiene estos perros porque estos perros ya estuvieron afuera en sus cadenas en el 90% de los lugares pero acá tienen la habilidad de jugar de mantener ese nivel de socialización que no se le permiten en en casas normales usuales de American People Tarry como repito estos perros ya estuvieron en sus cadenas en otros lugares pero acá muévete si muévete pero acá se le permite con con supervisión que se mantengan juntos más tiempo y obviamente cuando veo que ya no se llevan de verdad como con este compadre que mira él está viendo el juego y y estuviera saltándose muévete 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 él estuviera ay queriendo pelear con ellos y y bueno este es el adulto frío que tengo que bueno no Simón librelo Simón pero no en realidad tú no puedes ver si el perro va a hacer game imposible que veas si el perro va a hacer game lo que sí puede llegar pero no a esta edad todavía es cuando ya están mayorcitos y ya lo pones a hacer ejercicio o un tipo de actividades con de larga duración ya puedes empezar a ver cuando el perro dice ya me aborré ya no quiero hacerlo ya estoy cansado mejor me paro y vas a ver muísimo y vas a ver algunas veces perros que ellos siguen y siguen aunque normalmente estuvieran cansados ellos siguen y siguen ok entonces cuando ustedes escuchen a alguien a un bandero perros diciendo que yo tengo la fórmula para esto miren esto tengo la fórmula ya tengo ese ese ojo científico ese ojo médico para ver lo que quien va quien va a ser que cachorro va a ser el bueno y que cachorro va a ser eso es mentira esa es una ilusión ilusión y bueno sin hablar mencionar gente ustedes hayan escuchado eso miren mi cachorrito esta es una hembra pero bueno espero que entiendan lo que les quiero decir ustedes pueden observar en un cachorro un cachorro que si que sea bueno para el ejercicio que sea dominante quizás que sea ágil que tenga buena forma física pero en realidad el corazón el corazón del perro no se puede ver no se puede entender hasta hasta que se le ve en verdad entonces no se dejen llevar por gente y tengan cuidado con gente que dice esas cosas que él ya él no necesita hacer nada con los perros que el perro ya él ya ve el gaines en el perro solo por mirarlos pero bueno este es Tony Montana dando la información espero que les ayude en algo hasta la próxima que les ayude Gracias.